Hoy ha pasado un año del perfume aquel Hoy hace mucho tiempo que, que no marcas ya mi piel Hoy no quiero ya los besos, que me estremecieron ayer Tampoco quiero ya tus labios, con ese toquecito a miel Con ese toquecito a miel Pero cuando te veo no, no puedo verte ni un momento no Se me nubla todo el pensamiento, me tiembla el pulso, el intelecto Me acelero y luego el sufrimiento y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y es que estoy pensando en ti Hoy no necesito verte, verte cada día Hoy hace mucho tiempo que, se me fue ya esa manía Hoy no tienes a mi mando, no No te pertenece a ti No tiene otra silueta que, que se enamoró de mí Pero cuando te veo no, no puedo verte ni un momento no Se me nubla todo el pensamiento, me tiembla el pulso, el intelecto Me acelero y luego el sufrimiento y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento No quiero pensar ni un momento que tengo que vender mi amor al tiempo No quiero pensar ni un momento que tengo que sacarte de aquí adentro Y no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo, no, es que no puedo No puedo, no, 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 no No puedo vivir, vivir sin ti No puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento